Buenas tardes señores, estamos aquí demostrando una vez más que el Batallón Comunitario de la República Dominicana y en especial el de Río San Juan, está dando presente y cumpliendo con su promesa. Habíamos el 14 del mes pasado ofrecido una computadora y ya hoy ha sido entregada al Comandante Batista. También queremos que ustedes se enteren como pueblo, como ciudadanía, que el Batallón está dispuesto y ya lo estamos patrullando en conjunto de la Policía Nacional de Río San Juan a favor de la comunidad. Espero que esto sea de agrado para todos, vamos a seguir en acción, ejecutando todo lo que estamos prometiendo, que se cumpla con transparencia, pensando que sea al desarrollo del pueblo de Río San Juan, ahí vamos a estar. En nombre de todos, muchas gracias Río San Juan, muchas gracias República Dominicana. Senador, esta Policía Voluntaria de aquí de Río San Juan, estamos aquí con junto con la Policía Nacional, el Teniente Batista, está junto de nosotros, para donarle esta computadora que le manda a nuestro jefe, el señor Periel Suriel, de Santo Domingo. Esperamos que la disfruten y que le den buen trato para el bien de la comunidad, muchas gracias. Con esta computadora que nos está donando hoy, para el mejor desenvolvimiento del trabajo, dice que todos juntos hacemos el trabajo, y todos lo vamos a hacer. Muchas gracias, este Batallón. Estamos aquí en C-Tour de Río San Juan, haciendo entrega de algunos útiles de vestimentas, dando presente y cumpliendo con nuestras promesas, y uniéndonos a la causa de proteger el turista dentro de Río San Juan y fuera. En nombre de Suriel Pidie, estamos aquí haciendo entrega, muchísimas gracias, pueblo de Río San Juan. Gracias.